O eso fue, esos cálculos sobre todo, con la exactitud de los árboles que talaron, los kilos de oro y plata que sacaron hacia el puerto de... ¿Eso es cierto o es una inversión suya? Bueno, es una mentira que es absolutamente verdad. Es una verdad que es absolutamente mentira, hay que explicar eso. En realidad, eso le ha dado la vuelta al mundo, ese trabajo. Y de verdad que hay mucha gente que se ha creído que hay un cacique llamado Guayra, el Turo Cortemo. Hay gente, antropólogos incluso, que me han hablado y han hablado del cacique. Y yo muy dolorosamente, no, 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 ese señor viviente yo, pero el resto es rigurosamente cierto. Se llevaron los españoles más de 50 millones de kilos de plata del Potosí y cantidades de oro. Y la cantidad de víctimas que comportó la invasión europea, 50 a 60 millones de personas, claro, no los mataron todos. Murieron de las peste, las epidemias, las mangrunas, etc. Pero ese cuadro es conternador. Y entonces, gracias a ese oro y esa plata robada, se desarrolló Europa, nació el capitalismo. Y entonces, bueno, se entiende que eso fue un préstamo que le hicimos los americanos a Europa y al mundo para que se desarrollara. ¿Cuándo no los devuelven? Y con los intereses. Yo concluyo el artículo diciendo, bueno, y fíjense que esto es tan verdad. Y ahora, cuando Bolívar llega en Bolivia al Potosí, apropia para la República esa mina de la cual se había formado la riqueza de los países europeos. Y agarra y llega, dice una frase sintética, esa terrible, el Potosí, durante 300 años, erario de España. Es decir, toda la hacienda pública de España y Europa se ha mantenido sobre esa riqueza saqueada. Entonces, bueno, yo concluyo, o dice Guaica, el puro cuauqueno. Bueno, yo no voy a pedir que me devuelvan eso, porque sé que ustedes han hecho mal uso de esa riqueza y que no son capaces ni siquiera de devolver el capital y menos los intereses. Yo lo que pido es que me devuelvan la bala con la que mataron al puro cuauqueno. Dice, pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa.